Buenos días señor presidente, a mi hermano le operaron en un hospital público y hoy se encuentra bien. Por darnos salud. Por darnos derechos. Por darnos amor. Por darnos educación. Por darnos dignidad. Por darnos la esperanza. Por darnos futuro. Por darnos felicidad. Por perentino soñar. Y por darnos bienestar. Aplausos. 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 Porque sé lo que has hecho por mí. Y por la gente. Somos humanos. Aplausos. 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 Te vamos a extrañar, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Te voy a extrañar, y sé que siempre vas a estar, tengo la actitud para tu colección, feliz de todo, y ahora vuelvo a ir, y cuando me hagas falta, sé dónde te puedo encontrar, sé dónde te puedo encontrar, sé dónde te puedo encontrar, oh, 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 aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar. Oh, 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 aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar. Oh, 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 aunque te vas, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar. Oh, 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 aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar. Oh, 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 aunque te vas, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, 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 nunca te voy a olvidar. Fuertes los aplausos para los niños cantores del pueblo que junto al grupo Bocapelo han interpretado el tema Nunca te voy a olvidar ¡Nuestros presidentes! 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 ¡Nuestros presidentes!